¿Te gustan los dulces? ¿Quieres comerte dulces pero no quieres aumentar de grasa, no quieres subir de peso? Yo tampoco. ¿Tú? Tampoco. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer unos dulces de chocolate para dieta cetogénica, bajos en carbohidratos, ideales para lograr ese objetivo de no aumentar grasa o perder grasa dependiendo de la dieta que estés llevando. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Hicimos anteriormente una receta de un batido para la ansiedad que les ha encantado a las personas, pero ahora queremos algo diferente, entonces vamos a hacer el muffin de chocolate. Te voy a contar algo que te va a servir muchísimo. Yo sé que quieres cambiar tu estilo de vida y que te gusta comer rico también. Y para eso las recetas que nosotros hacemos son fantásticas. El tema es que muchos de ustedes solamente tienen poco tiempo para ver videos y me han pedido que hagamos videos bien cortos de recetas, como los que tenemos en la zona viva. Y por eso decidimos abrir un canal específicamente con recetas cortitas, es decir, va a ser un canal recetario. Un minuto, un minuto y medio para que puedas ver todas las recetas riquísimas, saludables y muy fáciles de preparar además. Para ver los videos que ya tenemos, solo tienes que hacer clic en el link en la descripción. Nos vemos allá. En esta tazona vamos a agregar todos estos ingredientes. Primero son tres yemas de huevo. Vamos a colocar esencia de vainilla. Canela al gusto. A ver, me gusta la canela. Y no sé por qué a Adrián no le gusta ponerle todas las recetas canela. Pero en algunos combina mejor que otros, en algunas recetas. Ahora, cacao sin azúcar, dos cucharadas. Ese es el ingrediente que ayuda para la ansiedad. Vamos a colocar media cucharada de polvo de hornear. Luego vamos a poner stevia o eritritol al gusto. Bueno, vamos a empezar a batir para luego colocar los demás ingredientes. Mira cómo está quedando nuestra mezcla. Y ahí faltan los otros ingredientes. Los últimos ingredientes serían mantequilla guí. Ya. Una cucharada de mantequilla guí. Bueno, entonces ahora que agregamos la mantequilla guí, vamos a mezclar. Ya, ahorita sí está súper cremoso. Siguiente ingrediente. Bueno, ahora vamos a colocar una cucharada de harina de coco. Y estamos preparando ese video que nos pidieron de las mejores y peores harinas para la dieta sotogénica. Mira, está quedando un poco espeso. Así que lo que vamos a hacer es agregar leche de almendras para que no quede tan espeso. Normalmente de dos a tres cucharadas bastan. Pero no siempre tienes que seguir las recetas al pie de la letra. Porque, por ejemplo, los huevos pueden ser un poco más grandes. O la harina de coco que tú tienes tiene un poquito más de grasa. Así que va a depender mucho de eso. Ahora, batir tres claras de huevo hasta que estén a punto de nieve. El otro día me preguntaban en los comentarios si es que es necesario realmente hacer punto de nieve de estos. Y nutricionalmente no, no hace ninguna diferencia. Pero en la textura de la receta sí. Si ponen solamente las claras de huevo sin hacer punto de nieve no queda tan esponjoso. Así que por el lado de sabor hace una diferencia. Por el lado nutricional no hace una diferencia. Ahora vamos a agregar nuestra primera mezcla a nuestras claras de huevo. Y empezamos a batir. Yo creo que ya está bien. Yo también. Bueno, aquí tenemos nuestra mezcla. Bueno, ya está casi listo todo. ¿Puedo probar? ¿Qué estás tomando? Un batido del libro Keto Good Food. Me empié. Puedo probar yo cuando me lo acabé. Es espuma, ¿no? Es café, cacao, leche, almendras. Parecido al batido de la ansiedad. Ah, pero este tiene café, el otro no tiene café. Me gusta el café. Ahí déjame tomar, no quiero probar. Prefiero probar esto. Pues Lorena se muere con el café. Tiene una hipersensibilidad al café. Se le baja la presión. Es raro. Tiemblo. Ajá. Me da reflujo. Horrible. Bueno, vamos a poner un poquito de mantequilla para que no se nos peguen nuestros muffins. Vamos a untar por todo el recipiente la mantequilla. Bueno, vamos a hacer cuatro, pero vamos a poner dos cosas distintas para acompañar. Aquí hay una. Yo le pongo, ¿ya? Ya. Sobró nada. Cacao nibs en unos. Si tienes chocolate sin azúcar y quieres ponerle chocolate sin azúcar así en picado, lo puedes hacer. A ver, tú ponle el otro. Y aquí, si quieres agregarle algún tipo de fruto seco, en este caso agregamos las almendras. Puedes agregar nueces, almendras. A mí me gusta el maní con chocolate, así que yo sí le pondría acá. Ahora lo vamos a poner en el horno durante 20 minutos a 150 grados centígrados. Mira cómo queda esto. Se ve riquísimo, pero huele, huele mucho mejor. A ver, vamos a probar. O sea, te dejé uno cerca y vas a coger de ahí. El dañado voy a coger. No está dañado. Tú los dañas. Yo los daño. Ya, coger bien bonitos. No quiero esto. Ya. Ajá. Buenísimos. Están buenos. Ah, son buenos. Come. Te quedó riquísimo, Lorena. Has aprendido a cocinar excelente para la dieta keto. Y si tú también quieres aprender a preparar recetas como esta y recetas keto, haz clic acá para suscribirte. No, no acá. Acá. Y para suscribirte al canal, haz clic aquí. Ya sabes, mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.